Amigos como están, hace rato les platicaba aquí en Modosport acerca de un auto que se subastó ayer viernes allá en Pibu Beach en California Que bueno, está de loco ¿no? Un millón setecientos mil dólares más todos los gastos, estamos hablando de un millón ochocientos cincuenta mil dólares Por un carro que realmente no sirve, ahorita se lo voy a enseñar ahí ¿Por qué? Porque aunque es el chasis número dos, el número del chasis, el 406 MD, si mal no estoy, o MDM Es uno de los trece carros, carrozados por fin y farina, Spiders, convertibles, de este modelo de Ferrari El cual aparte fue el segundo de producción y que fue hecho específicamente para una escudería italiana Y que lo corría Franco Cortese Franco había sido piloto para la escudería Ferrari al inicio De hecho, Franco fue el primer piloto que le dio un triunfo a la escudería Ferrari en sus inicios Y el auto fue para él Con él corrió Imola, corrió la Targa Florio, corrió la Mil Miglia en ese mismo carro Y ese carro después, pues se lo cambió por uno más nuevo Ese carro después se fue a Estados Unidos, en donde corrió al norte de Estados Unidos Luego corrió en el sur con otro dueño Uno de esos dueños, no recuerdo si el cuarto o el quinto dueño Tuvo un accidente en donde, bueno, antes de tener el accidente le cambiaban su cuatro cilindros original por un V8 americano Lógico dejando su transmisión original Y el auto tuvo un accidente en el cual, no solamente chocó, sino que se incendió Y pues se perdió todo el auto, era rojo, interior es beige El auto fue rescatado por un coleccionista que lo guardó Y lo tuvo en su posesión hasta ayer, que fue subastado En donde llegó a esa cifra, que es ridícula, porque es un carro que no vas a reconstruir jamás Pero tiene pedigrídeo que fue, pues el carro que corrió en Europa, corrió en Estados Unidos Corrió con Cortese Y que, pues es el segundo de esta familia mundial Carros usados por fin y farina Que, pues sigue, sigue medio vivo Y te voy a enseñar unas fotos de cómo estaba el auto Cuando corría, y luego cómo está ahorita Como podrán observar el auto Que lucía en el número 931 En esa carrera, estaba completo Y Franco lo corrió, como les dije En tres carreras muy importantes en Italia Y así es como actualmente se ve el auto Esta foto fue tomada ayer En el patio de la empresa que hace las subastas En donde estuvo en conjunto A otros Ferraris que fueron subastados Que se encuentran en este estado En donde puedes ver autos que están, pues, casi desechos Todo estaba en subasta, lógicamente Y esta es la publicación donde decían Que creían que el carro iba a estar entre 1, 2, 1, 8 Millones de dólares Ahí está montado el centro mundial Y esto me queda en martín Y como lo escuchaban en el audio Sí, sí es una locura Les voy a platicar Estos carros se hicieron 29 en total El Chasis primero fue carrozado por Skagliet Y el 2 por Pininfarina, como les dije Y solamente 13 fueron convertibles Hechos por Pininfarina Eso los hacen altamente buscados por coleccionistas ¡Gracias!